Moradores que habitan cerca de la intersección de las calles 23 de Abril y Sucre manifestaron tras cámaras que desde algún tiempo atrás se viene arrojando todo tipo de desperdicios en la quebrada que atraviesa por esta zona, en donde a diario los malos olores se ponen de manifiesto, y de esta manera los pobladores se encuentran muy preocupados, puesto que este bien podría convertirse en el causante de algún tipo de enfermedad que afecte principalmente a los más pequeños, que son quienes por lo general están propensos e indefensos ante la amenaza de las mismas. Es debido a ello que se realiza un pedido urgente a las personas responsables de la limpieza de estos lugares, para que den una solución inmediata y de la misma forma a la ciudadanía para que evite arrojar desperdicios, ya que los únicos perjudicados serán ellos mismos.